estás con el capo en otro episodio de el capo te canta la posta alfredo en este episodio voy a tocar un tema que todavía no se habló en el canal del capo pero hay indicios en el facebook se ve un poco están indicios un tema que el capo fanático también aparte de juegazos no música otro tema del capo anime es un tema que no sé si a algunos de los suscriptores le interesa no sé pero igual te interese o no el capo te canta a la posta los mejores anime que vio el capo te voy a estar mostrando más o menos traté de agarrar viste la colección más o menos lo que me acordaba pasa hay algunos hace mucho que no los que no los vi los vi hace mucho tiempo y no me acuerdo bien viste quizás de qué se trataban pero sí que esos son regrosos así que voy a estar mostrando este no es un top ten porque hay como no sé creo que agarré como 15 más o menos pero no voy a ir mostrando más que nada son películas no tanto series quizás más adelante viste pero porque series enteras en sí viste uno creo que la una de las pocas que vi fue dragon ball viste pero no no es tampoco llega a verla entera pero vayamos al grano este al final del capítulo voy a mandar saludos gente que me pidió así que pero comencemos esta es la única serie como es una serie corta de 24 capítulos nada más es la primera que voy a mostrar pero viste más o menos está más arriba del ranking el capo sólo anime adulto donde es sangriento donde con violencia temas adultos viste nada de humor boludito viste que se yo viste el anime ese es el tema y mucho anime para pibitos mucho para gente grande el anime que te va a mostrar el capo es el grosso adulto maduro viste violencia sangre viste temas sexo minas en bolas así que vayamos comencemos serie obviamente de ninjas basilisk esta es una serie que está basada hay una película que hicieron también que justo la traje para mostrar son 24 capítulos nada más o sea todas las otras son películas que voy a mostrar esta es la única lo que pasa que tenía que mostrizar como no es muy larga viste sólo 24 capítulos y termina la historia tenía que mostrar es muy grosor son son dos clanes de ninjas que los chavones más o menos la historia es así de su hicieron un pacto que no se podían viste los locos este enfrentar entonces parece que alguien rompe el pacto y se armó un bardo y cada ninja es como que tiene un poder viste son en una onda x-men viste cada chabón tiene algo un poder secreto viste justo esto tengo una la colección compré esto está en dividir salió en blu-ray pero está muy buena esta edición viste te trae un par de boludeces pero bueno ahora no voy a mostrar porque si no está una hora pero muy grosso en esta serie viste muy buena la acción todo está muy grosso porque el personaje principal que es este chabón el poder del chabón no te lo muestra hasta el final y como era re groso no lo voy a quemar pero es una especie de rumi y julieta pero versión japo con ninjas viste así que muy grosso esta esta es la película es la película que se llama shinomi heart on the blade que es la versión resumida con actores no todos en actores reales y viste si esta vendría a ser la versión larga del anime pero la película está muy buena también muy buenos efectos también la recomiendo pero nada más traje para para comparar después películas esto es todo anime conocíamos de antes inferno esto está basado en el poema no de la divina comedia de dante aligieri y ese esto salió cuando salió el juego también el juego de electronic arts había salido viste basado también y el anime ese es muy grosso está dirigido por varios chapas y varios directores japo viste y los chabones es bien es bien adulto también mucha sangre y las embolas viste así que este está también recomendable muy grosso viste si te gusta la onda así el infierno violencia sexo mierda así que bueno pero sigamos acá tenés más en kaisers este anime esto vendría a ser está basado en massinger el clásico viste el dibujito que uno veía de pibito es como una reimaginación una versión moderna no sé si salió en cine esto creo que es un ova viste que es directo para vídeo es muy grosso está como es como el massinger moderno viste también recomienda el capo muy grosso no hace mucho no me acuerdo mucho pero está muy bueno las escenas de acción todo viste muy grosso pero sigamos esta es una serie doble acá le pusieron temporada persona película afro samurai muy grosso son dos películas pusieron temporada uno pero en realidad la segunda llamó resurrección es como que en realidad son viste la continuación está muy bueno también muy bien hecho estudio como son muy grosso también bien sangriento bien adulto la voz samuel r jackson la hace talusi lu que dijo viste todas actrices asiáticas que hacen las voces también actores conocidos y muy buena la animación está muy buena viste es como que el chabón tenía que el que tenía la vinchita esta del número uno era el más grosso y el flaco como que se le habían sacado y quedó número 2 entonces es la búsqueda viste del flaco más grosso viste es como que el sangurai más grosso está buena también recomendada por el capo pero sigamos este es un anime muy polémico es jodido conseguir pero violence jack algunos animes son menos oscuros medios menos bizarros medios raros que están usando y quizás la única forma de conseguirlo son o comprándolo en ebay y viste la nación china pirateada o mirar en youtube se ve hay bastante que este está en youtube pasa que no están subtitulados en inglés viste ser la cara de muchos no quizás encontrás alguna versión en español pero este violence jack es fue uno de los primeros animes son viejos estos animes son de los comienzos de los 90 viste pero es este fue uno de los más polémicos era re violento viste es más esta versión yo cuando la compré pensé que era la versión sin cortes y no es la versión editada mega caro está buena igual pero la versión sin cortes tiene muestran mutilaciones viste al chabón le cortan una gamba con la motosierra a una mina se la violan viste cosas mega fuertes que viste la sacaron pero en internet se puede ver viste esto es solo en un ova creo que son dos capítulos tres capítulos no tres capítulos son si no va que salió para los que no saben o es Oriente no como es es como directo a vídeo quiere decir la traducción Oriente anime vídeo algo no me acuerdo la traducción bien pero es como que son vídeos que salieron para vídeo directamente viste antes hacían eso o sea no se estrenó ni en cine ni en televisión y ahora empezamos este es mi director preferido y también uno de mis estudios preferidos es madhouse y mi director preferido japo es se llama yoshiaki kawahiri el chabón así que van a ver mucho del chabón este es uno este también es un ova que salgo el chabón se llama cyber city oedo 808 y ese también son tres capítulos son tres flacos la historia es de tres chabones que son presos viste que los liberan pero viste tienen un collar que no se pueden hacer los locos viste porque los están matando y como que se vuelven a ser una especie de espías y cada uno tiene visto un poder se viste este es un capo de las computadoras este chabón este es como también no me acuerdo el flaco la tenía clave peleando también y cada capítulo está viste como cuenta la historia cada uno no pero estamos bueno eso es un anime bastante viejo pero este muy grosso este es uno de los primeros viste de kawahiri acá dice a ver si no se ve dirigido por ahí dice acá está y hoy yo ya que kawahiri no sé cómo se produce pero también recomendado es jodido conseguir estos son anime viejos algunos otro de kawahiri wicked city muy grosso también todo viste una onda de demonios viste una onda sin media noir viste el estilito detective el chabón ves que muestra los tentáculos ahí también está muy buena está todas son todas historias basadas en él en un escritor japon que se y de un kiki y kikuchi se llama el chabón que es como el step en king hapo él hace dirige muchas historias viste basadas ahí tenés esto medio porno o sea no es porno pero es tiene momentos viste así medio que muestran viste como un bicho medio violándose una mina o sea bastante anime bastante adulto que obviamente no llega a ser pornográficamente pero es escenas bastante fuertes viste no es para pito para nada viste y está está muy bueno viste es una onda como que al final tiene un twist este también otra obra maestra de kawahiri siguiendo con kawahiri este es lo último que dirigió uno de los últimos que dirigió un chabón highlander boludo o sea está basado no tiene nada que ver con la película esto si no te gustó la película esto tiene nada que ver es como en sí es el concepto no de highlander un flaco que es inmortal y no muere ves que muestran como tipo antiguo y acá moderno está grosso es más largo viste si se hace como medio larga la la película pero está muy buena muy buena la animación viste la acción todo el chon pelea con espada viste está muy bueno también no muchos dicen no es lo mejor de kawahiri pero igual es espectacular viste el capo rey con pero sigamos más kawahiri demon city shin shinjuku se llama este también es esta es otra basada en otra novela de kikuchi que también es así medio de demonios viste un flaco este que es el hijo de un tipo que era re groso viste como que la ciudad está llena como que viste una onda under under viste como que nadie sabe está como que hay demonios viste siempre la misma va a ser una historia no me acuerdo mucho pero también está muy bueno viste bastante muy buenas las escenas de acción todos son los anime viejos estos son de los 90 viste pero muy grosso y ahora estamos llegando a los finales estos son los tres más grosos anime que viste los que más me marcaron o más este es un clásico este es una serie pero hicieron la película viste la película siempre resumen más que nada fist of the north store este zarpado esto fue uno de los primeros anime que llegó a los estados unidos yo no sé se estrenó en la argentina no me acuerdo pero estrella el puño del norte en la traducción es como que este chabón es heredero del estilo del arte marcial más letal del mundo viste entonces sólo tiene un heredero porque es tan peligroso es arte marcial que sólo puede un heredero viste entonces compiten los viste los siempre hay varios flacos son tres o cuatro viste y eligen a uno viste para y este flaco lo hereda y y bueno y como que los siempre hay flacos viste como que es como un mundo post apocalíptico está en una mezcla de mad match con bruce lee por el chabón cuando pelea viste hacer el gritito así de bruce lee está muy bueno y es re violento viste el chabón es como la técnica del flaco es como que te toca tipo los puntos viste del cuerpo y como que te explota todo resangriento está bueno porque lo que tiene esto te das cuenta este esto salió antes de dará un boli como de gran bolsa recopió viste el chabón cuando tipo se calienta se pone como una energía al hacerle el cuerpo y de todas cosas viste meas que grabamos esto es el 84 grabamos del 86 como que la película está buena tiene mucho mejor animación que la serie la serie lo que tiene que es la historia viste mucho más estirada y y esta es como que está toda la historia resumida viste creo que es la primer temporada que resumen la segunda ya no pero muy grosso de estar fiestos de no estar está bueno y este es un clásico obviamente de ninjas otra vez kawahiri ninja scroll esta es considerada una de las obras maestras de kawahiri y una de las más conocidas del chabón que se es como está basado en el chabón este jubei que supuestamente es basado en un personaje histórico viste de uno de los clanes ninjas que existieron supuestamente de japón pero es viste está basado viste siempre con variaciones nunca es y este ninja es muy grosso muy grosso a la animación las escenas de acción también viste son ninjas tiene una onda basílic también que basílices la copia de este que tienen como poderes los chabones cada uno tiene un poder algo y este es como es una especie de ronin vendría hacia el chavo no es un ninja pero viste hay ninjas igual en en la historia y está muy bueno viste la historia es como que el flaco este lo envenena y tiene que buscar el antídoto entonces medio que se encuentra una minita que era una princesa que era esta chabona y medio que la princesa la mina tenía como un veneno si la desabas o la volteabas entonces como que la única cura la única cura del veneno del flaco es la mina viste y como que está todo mal viste por el flaco como que parece que había onda pero bueno también la tengo en blu-ray para amostrizar tiene que tener siempre la mejor versión viste cuando sale en blu-ray no importa que la tengas hay que comprarla de vuelta la única acá que no está en widescreen viste la blu-ray dejaron viste pero también muy grosso este son los anime más grosso de mi vida ninja scroll supuestamente el nombre de japonés es Shubei Ninpuchu o algo así se tiene un nombre nada que ver viste los nombres que le ponen a estados unidos pero creo que está esa se consigue en español y bueno y el anime uno de los más grosos también puede ser no sé si supera está más o menos al mismo nivel que este este también Kikuchi nuevamente este Vampire Hunter D este es lo más vale pero te voy a mostrar que está la película esta es la primera que salió esta también son están basadas en novelas también de Kikuchi y del escritor este que son unas novelas viste es un cazador de vampiros el chabón este y el loco es un tampiel que es mitad vampiro viste mitad humano típico viste y como que toda la la historia siempre te insinúan parece que el chabón es el hijo de drácula viste por eso es tan groso el loco es un animal la primera película es de los 80 viste la dirigió el flaco este el director de esta película es el mismo director de de Fist of the North Star el chabón y en ochentera viste está buena es una de las también muy grosas pero esta es la moderna viste la me dirigió Kikuchi digo Kawahiri y la verdad que es una obra maestra no sólo me pareció uno de los mejores anime que vi sino una de las mejores películas que vi de vampiros viste o sea bien gótico viste tiene una mezcla de ciencia ficción viste con moderno antiguo muy grosso y también está basada en las novelas hay como 20 novelas viste este personaje yo la fui comprando también las novelas las traducieron al inglés y la fui comprando pero está basada en la tercera esta está basada en la primera viste la primera novela y esta es la tercera es como que se saltearon pero está muy buena la historia este chabón viste el tipo cazador recompensa lo contratan para que vaya a rescatar a la hija de un tipo que tenía todo el oro viste pero cuando lo contratan a él y a otro grupo de cazadores de vampiros todo es medio competencia y el loco viste este cachote es terrible aventura viste se meten en lugares peligrosos hasta que llegan al castillo pero bueno no quiero contar mucho porque para los que no lo vieron este es uno de los anime más grosos que vi en mi vida Alfredo recomendado hay gente quizás lo vio y no le parece tan grosso lo que pasa que te tiene que gustar también la onda gótica vampiro viste cacho de espada tiene el loco a ver si se ve acá un poco más el personaje este no salió en blu-ray pero el loco tiene cacho de espada es un animal como que tiene un par de poderes viste el loco pero bueno gente el capo te canta la posta como no hay mucho unboxing últimamente hay que voy a andar haciendo recomendaciones también de otros temas acá tenés toda la pila muy grosso tengo tengo hay un montón de películas más no pero estas fueron las que más o menos viste así principalmente son las que más me gustan siempre de ninjas no obviamente el capo con el tema de las ninjas y bueno vamos a mandar saludos un par de villas el loco de joan ribelli también soan joan no sé cómo se pronuncia si estoy con x medio raro creo que es joan no sé soan también wolf runners pk1 dice el chuco más villa piola del bajo y la ranchada otra vez la ranchada un grupo de villas no tengo ni idea si es un grupo de de música no sé qué es la ranchada pero bueno después me aclararán hernán sanotti para son saludos para los villas de merlo me dijo así que tenemos al chule 519 otra vez me dijo que le van de salud a los villas de la lista dos sesenta y cinco no tengo ni idea que es eso tampoco alfredo y a jesús le desma a los villas del barrio belgrano rosario parece que hay muchos villas también del barrio de belgrano así que bueno gente espero que les haya gustado no sé si los seguidores del capo le interesa esto pero bueno es otra de las cosas que el capo fanático el anime últimamente no estuve mirando mucho anime pero cada tanto sale alguno groso viste que pero siempre es este estilo que me interesa viste bien así viste maduro violento sangre minas en bolas ese es el anime grosso viste el poli de dragon ball estos están buenos pero viste tienen cosas boluditas humor medio tonto viste como que se golpea la cabeza uy no sé es como que el humor japonés chino no es como medio medio boludito viste quizá uno está acostumbrado a otro estilo de humor pero o sea son grosos esos animes los que ves en la tele todos esos pero los animes viste así en película lo bueno que no tenés que seguir una serie que quizás dura viste 20.000 capítulos y estás ahí dan vueltas y no eso es lo que tenía viste drum ball los chanes un año 20.000 capítulos y se hablaban y vos está esperando y qué pasa viste como que la estira la película van al grano viste pero bueno si les interesa pongan en los comentarios si quieren ver más material de anime este dígame si dicen no loco no queremos saber más nada no hay drama viste hay que no sé quizás hay viste suscriptores que le gusta otros no pero bueno el capo te muestra todo el material interesante así que bueno gente no se la toquen mucho nos vemos otro capitelito chau